Hola, ¿qué tal? Yo soy Eme Villalpando y este es el video de preguntas y respuestas. Para este video estoy con una amiga que se llama Zened y ella me va a ayudar a hacerlo. ¡Hola! Ok, bueno, ya. ¿Favorito de CD9 y segundo favorito? Mi favorito es Alonso y mi segundo favorito es Hoss y Alan, están en empate. Si CD9 se hubiera separado y cada uno se fuera solista, ¿a quién seguirías? Bueno, lógicamente seguiría a los cinco, pero pues tomando en cuenta que Alonso es mi favorito, pues seguiría a Alonso. ¿Desde cuándo conoces CD9? Bueno, yo los conozco desde que sacaron Ángel Correr porque yo todo el tiempo me la pasaba viendo EXA y pasaba en ese video todo el tiempo y era como que poco a poco me fui aprendiendo la canción. Al principio no me gustaba, pero sí, fue como en marzo de 2014 que me empezaron a gustar. Bueno, no me empezaron a gustar, o sea, marzo de 2014 que los conocí, o sea, que supe de ellos. ¿Eres capaz de matar por un boleto de CD9? No, mejor pues empeño o algo, yo qué sé, para conseguir CD9. ¿Cuál fue la primera canción o video que viste de CD9? Ángel Correr. ¿De dónde eres? Monterrey. ¡Lleja! ¿Color favorito? Los diferentes tonos azules. ¿Qué harías si despertabras de coma y supieras que CD9 fue producto de tu imaginación? Pues seguramente lloraría porque es como uno, o sea, me ha pasado que a veces que estoy dormida y sueño cosas súper hermosas y que despierto y no son verdad, pues me pongo como que triste porque no son verdad, y si CD9 no fuera verdad, pues también me pondría muy triste. ¡Melissa! ¡Tat! ¿Con qué editas? Sony Vegas Pro 3. ¿Canción favorita de CD9? ¿Dejavu? Ah, no la han escuchado, está súper chida. ¿No la has escuchado, Carmen? Está súper chida la otra. ¡Ay! Ah, por cierto, ya llegó mi amiga Carmen y la hermana de mi amiga Carmen, nomás que no quieren hablar. Digan hola. Hola. Sí. Digan hola, Carmen. Una en general. Hey Angel de One Direction. ¿Tienes amigas Coder o amigos Coder y cuáles? Ay, no, mejor pongo en esa parte los nombres en la pantalla, ya, hasta no me acuerdo. Ya, de la siguiente. En la pantalla van a aparecer estos. Ah, sí, en la pantalla van a aparecer. Ay, no, para qué digo, mejor que salgan así. ¿A cuáles eventos de CD9 has ido? He ido a tres eventos de radio, al de Party Tour, al de Party World Tour, a dos firmas y ya. Bueno, no eran firmas, nada más te tomabas la foto, pero... ¿Cuántos pósters tienes de CD9? No sé, no los conté. ¿Ves? Fíjate cuánto. Son como unos 20. ¿Ya los conoces en persona? Sí, los he visto dos veces en persona. ¿Cómo? ¿Y qué sentiste? Ay, pues cuando... Bueno, la primera vez que entré a la plaza donde estaban ellos, era como de que los vi y me emocioné mucho porque era como que muy increíble de que pues los veías en la tele o pues un día antes los había visto en el evento digital, pero de lejos y verlos de cerca sí me gustó mucho. Y lloré, y en mi foto salgo llorando, pero es que sí, no lo sé si yo he visto. Sí, salgo bien curado. Sí, salgo horrible. ¿Qué te gusta de ser un coder? Una coder. Bueno, una coder. Pues lo que me gusta más es que puedo tener a más amigas y amigos que tengan los mismos gustos que yo y puedo convivir con ellos. Muy bonito. ¿Eres colombiana? Ah, bueno, la explicación de esa pregunta de si soy colombiana es que en el grupo ese de WhatsApp mandé unos mensajes de voz hace mucho contando unas cosas y me dijeron que que si era colombiano o que por qué se me salía en esos mensajes el acento colombiano. Es porque empecé a ver muchos youtubers colombianos y se me pegó y soy como que colombiana mexicana. A ver, di algo en colombiano. No, o sea, si me dices, tú te lo digas, yo no voy a salir. Pero es como tu acentito. Pues es... O sea, imitando a los colombianos. ¿Por qué me haces eso? Pues no sé, pues... Pues es que, pues... Pues es así como yo hablo. Pero dilo así como que, oye, chica. No sé. Pues, ¿qué digo? Dime algo, ¿qué digo? Hola, no sé. No, pero tiene que ser algo largo. Bueno, como que... Oh, parcero. No, no me sale ya, siguiente. ¿Qué te motiva a hacer los videos? ¿Y por qué? De CD9. Bueno, yo pues veía los videos de mis youtubers favoritos y era como que se me hacía súper chido como tener un público y que le puedas contar lo que te pasa o subir vlogs o yo qué sé y que la gente te apoyara. ¿Y por eso son una y una y solo? ¿Qué? ¿Y más? ¿Y más? ¿Y más? Ay, ya se me... Y lo hice de CD9 porque no tenía otro tema que hacer. O sea, lo tenía pues como que varias opciones. Lo podía hacer de... Como lo hace la mayoría de hablar de temas como de la escuela, las mamás o así, pero sentía que ya estaba como que muy shoteado. Y pues decidí hacerlo de CD9 porque no había muchas que hicieran CD9. Y de hecho no conozco muchas de eso. De hecho nada más conozco como unos 4 o 3 canales que hablan de CD9. Si fueras a una isla y solo pudieras llevar 3 cosas, ¿a quién invitarías? El celular, pero que tenga batería infinita y que tenga wifi. Una cama y un... como un techito, como un toldo. Una encuesta de acampar. No se vuelve, ¿no? Un toldo, sí. Sí, 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 un toldo. Esos que hacen como... en los mercados, yo qué sé. Ay, ¿a quién llevaría? A Chantal. ¿Qué quieres ser de mayor? Quiero estudiar pedagogía. ¿Qué es pedagogía? Pedagogía es como una especie de psicóloga pero es para 18 o para abajo. Pero no es tanto como psicóloga, es como que algo más sencillo y conviene más. ¿Animal favorito? Me gustan mucho los gatos y los caballos. Un caballo gato. Caballo. Caballo. ¿Qué haces cuando estás aburrida o para matar el tiempo? Me pongo a ver videos o pongo discos o pongo música o también me pongo, puedes hablar por Facebook o así. ¿Qué opinas de las que dicen que CD9 se copió de Wandire? ¿Película favorita? Me gusta mucho la de Si decido quedarme, Bajo la misma estrella, Las ventajas de Ser Invisible, Las de Rápidos y Furiosos y La saga de Divergen. Ah, y la de Intensamente. Está súper chica. Qué, está bonita. Ay, no me gusta. Dos. ¿Con quién de CD9 pasarías un día entero y qué harías? Con Alonso y iríamos, no sé, bueno, si estuviéramos aquí, lo invitaría a Fundidora para que conozca a Fundidora porque está súper padre y nos tomaremos muchas fotos. ¿Qué? ¿Fundidora, en serio? ¿Fundidora me gusta mucho a mí? Es así, pero hay mucha belleza natural de Monterrey. ¿Y si es Fundidora? No, Monterrey está contaminado, vamos a Fundidora. Claro que sí. Las fotos de García están muy bonitas. Pero está súper lejos. Pero es una belleza natural. Que si vaya a Cancún, hay una igual allá. Está más de García. Vamos a Fundidora a pasear en bicicleta. Ya se me pasa a la Rueda de la Fortuna. Está ahí donde van a ser, bueno, no van a ir exactamente, pero van al lado de Fundidora a hacer los conciertos. ¿A la arena de Monterrey? Sí. ¿El lado que tiene? Es que a lo mejor ya lo conoce. Obviamente no se han metido ahí. ¿Y si sí? No creo. Ay, bueno, ¿qué? Bueno, ahí sería. No me guste. Ahora la Sanzuela también está bonita la Sanzuela. Venga, para que pipo, órale. La Sanzuela es como Chipinque. ¿Sí? Sí, o a Chipinque. Ah, sí, Chipinque también está bonita. Cuando caiga nieve. No, no cae nieve. Sí, sí cae nieve. Este invierno cayó nieve. ¿En qué te esperas para hacer una novela? Ah, la novela de Wattpad. Este, al final, cuando la terminé, cuando la terminé voy a poner así como que el... no sé cómo se llama, pero apéndice al prólogo yo que sé cómo se llama, pero le voy a explicar eso hasta que la terminé. De hecho, no está muy larga. No falta tanto para que la termine. ¿A poco tienes una novela? Sí. ¿Y por qué no la hiciste? Me estoy diciendo bien. ¿Irías el Evolut... Evolutión? Evolutión. Evolutión. Perdón, yo no sé que venga. El del 21 de mayo ya en el DF, pues no, porque no soy del DF y ni modo de viajar, pero si vienen aquí, pues sí voy. ¿Del cuál chico serías? Hermana. De host. ¿Y ya son todas? ¿Ya son todas? Sí. Bueno, y esas fueron todas las preguntas. Fueron 30 exactamente, y espero haber resuelto todas sus dudas. Sonríe. Yo no sonrío. Soy una amargada. No se olviden de darle like al video y de suscribirse y de comentar cómo es que ustedes empezaron a ser coders o cómo conocieron a CD9. Aquí abajo les dejo mis redes sociales que son Twitter e Instagram, en las dos aparezco igual y también el link de mi novelenguaje. Y yo soy M. Villalpando, y nos vemos en otro video. Es que no me miras así, Carmen. Nada de mí. Bueno, esas fueron todas las preguntas. Exactamente fueron 30. Y así. No me salió mal. Es que iba a decir otra cosa, pero dije no, ya lo dije al principio. Bueno, ya otra vez. Bueno, y esas fueron... No sé por qué si me equivoco. Bueno, ya. Se pone el looper. Sí, ya sé, me han dicho eso. Yo como que no, no me gusta hacer el ridículo. Bueno, ya.